Inciso b, escribe los primeros 4 términos no nulos de la serie de Taylor para el coseno de x alrededor de x igual a 0 y además usa esta serie y la serie del seno de x cuadrada que encontraste en el inciso a para escribir los primeros 4 términos no nulos de la serie de Taylor para la función f, la función f que teníamos acá arriba, alrededor de x igual a 0. Bueno, pues lo que necesitamos primero es encontrar la serie de Taylor para el coseno de x, entonces vamos a hacerlo una vez. La serie de Taylor como vimos en el inciso a, era esta que teníamos aquí, era una serie que aproximaba a la función original, entonces queremos los primeros 4 términos de la serie de Taylor para el coseno de x, entonces h de x es igual al coseno de x, una nueva función. ¿Quién es h evaluada en 0? Pues es coseno de 0 que es 1, entonces h de 0 es 1. Ahora vamos a derivarla, h' de x es igual a la derivada del coseno que es igual al menos seno de x. Y dense cuenta que es lo mismo que en el inciso anterior, solamente que he recorrido una derivada, aunque de todas maneras lo voy a hacer con calma para no perdernos. h' evaluada en 0, pues es igual a seno de 0 es 0, pues entonces es 0. h' de x, ¿quién es? Pues es la derivada del menos seno de x, que es el menos coseno de x, la derivada del seno es el coseno, por menos es menos coseno de x. Y esta segunda derivada evaluada en 0 es lo mismo que coseno de 0 es 1, por menos me queda menos 1. menos 1, ahora vamos a sacar la tercera derivada, la tercera derivada de x es igual a la derivada del menos coseno de x, que es el seno de x positivo, el seno de x, y si le evaluamos la tercera derivada en 0, pues me queda seno de 0 que es 0. Muy bien, y si se dan cuenta, a partir de aquí las derivadas se van a empezar a repetir, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto va a pasar lo mismo que en el inciso anterior, lo voy a poner aquí, no, mejor acá. Entonces, la cuarta derivada de x va a ser igual a la derivada del seno de x, pero si nosotros la evaluamos en 0, es 1, la derivada del seno de x es el coseno de x, evaluada en 0 nos da 1, entonces h de 0 es lo mismo que h cuarta de 0. Y es lo mismo para la quinta derivada evaluada en 0, va a dar 0, y la sexta derivada evaluada en 0 me va a dar menos 1, y la séptima derivada evaluada en 0 me va a dar 0, y las siguientes derivadas se van a seguir repitiendo, es decir, las derivadas sucesivas del coseno de x forman un ciclo, son cíclicas. Muy bien, entonces hasta aquí vamos bien. Pero yo lo que quiero son los primeros cuatro términos no nulos, entonces vamos a encontrarlos. h de 0 es no nulo, h de 1' en 0 es no nulo, la derivada cuarta evaluada en 0 es no nula, y la derivada sexta evaluada en 0 también es no nula. Entonces, la aproximación en serie de Taylor de los primeros cuatro términos no nulos del coseno de x, ¿quién va a ser? Pues bueno, primero es h en 0, pero h en 0 es 1, entonces solamente ponemos 1, es 1. Solo recuerden no confundirse en h de x y f de x, f de x lo pusimos en nuestra fórmula del polinomio de Taylor, pero aquí estamos utilizando a h de x. Entonces vamos a seguirle. h' evaluada en 0 es 0, entonces pues este término se va, no es necesario ponerlo. a h' evaluada en 0 es menos 1 por x cuadrada entre 2 factorial, pues me queda menos x cuadrada entre 2 factorial, y a esto hay que sumarle la tercera derivada, pero la tercera derivada evaluada en 0 es 0, entonces se va. La cuarta derivada es 1, entonces más 1 por... bueno, no es necesario poner el 1, es x cuarta entre 4 factorial, y después la quinta derivada evaluada en 0 es 0, y la sexta derivada evaluada en 0 es menos 1, entonces menos x sexta entre 6 factorial. Y con esto ya encontramos la primera parte del inciso b de este problema, por lo tanto vamos una vez a ver la segunda parte de este inciso b. ¿Qué decía? Usa la... usa la serie, esta serie, y la serie que encontramos en inciso a para el seno de x cuadrada, que es esta que tenemos aquí, de hecho, la simplificamos un poco, era esta que teníamos acá, entonces la voy a atrapar. Usa nuestra aproximación para el coseno de x, para el seno de x elevado al cuadrado, para encontrar los primeros 4 términos de la serie de Taylor, que aproxima a f de x alrededor de x igual a 0. Bueno, esta era f de x, entonces vamos a montarla para acá, antes de que se nos olvide. f de x es igual al seno de x elevado al cuadrado, más el coseno de x. Y bueno, queremos los primeros 4 términos no nulos de la serie de Taylor, que aproximen a f de x, por lo tanto, f de x es aproximadamente ¿quién? Bueno, además dice, utiliza las aproximaciones para el seno de x elevado al cuadrado, más el coseno de x, entonces, vamos a recordar, la aproximación para el coseno de x era esta que tenemos aquí, y la de seno de x elevado al cuadrado es esta que tenemos hasta acá. Por lo tanto, la aproximación de f de x ¿quién va a ser? Pues es 1, que es el término más pequeño de la aproximación de coseno de x, y a su vez de seno de x elevado al cuadrado, es el término más pequeño, y después el término que le sigue va a ser x cuadrada, pero x cuadrada aparece en los dos, aparece tanto en la aproximación del coseno de x, como en la aproximación del seno de x cuadrada, por lo tanto, se me ocurre mejor hacerlo de esta manera. ¿Quién era el seno de x al cuadrado, su aproximación en serie de Taylor? Pues es x cuadrada, menos x sexta entre 3 factorial, más, a esto había que sumarle, a 10, x a la 10 entre 5 factorial, menos x a la 14 entre 7 factorial. Los voy a poner todos juntos y después vamos a agrupar términos semejantes. Y bueno, a esto hay que aumentarle, a la aproximación del coseno de x ¿quién era? Era esta de aquí. Entonces, más 1 menos x cuadrada entre 2 factorial, más x cuarta entre 4 factorial, menos x sexta entre 6 factorial. Y bueno, ya con eso tenemos los primeros 4 términos de la aproximación de seno de x cuadrada, y tenemos los 4 primeros términos de la aproximación del coseno de x. Ahora, lo que quiero yo son los 4 primeros términos de la aproximación en serie de Taylor de f de x. Por lo tanto, ¿quién va a ser? Como queremos solamente los 4 primeros términos de la aproximación de f de x, me voy a tomar el primer término más pequeño de todos los términos que tenemos acá arriba, que es 1. Y después, a esto le aumentamos, pues no hay nada con x, entonces hay que fijarnos lo que hay con x cuadrada, que es este de aquí y este de acá. Entonces le voy a poner más x cuadrada, que es este de aquí. Y a esto hay que restarle x cuadrada entre 2 factorial, que es lo mismo que x cuadrada entre 2, porque 2 factorial es 2. Entonces, menos 1 medio de x cuadrada. Bien, y a todo esto hay que aumentar lo que hay de x cúbica, pero no hay nada de x cúbica, entonces hay que aumentarle lo que sigue. No hay nada de x cúbica, entonces x cuarta. x cuarta es lo que... el exponente que sigue, y solamente está este término de aquí. Por lo tanto, vamos a aumentárselo. Más x cuarta entre 4 factorial. Más x cuarta entre 4 factorial. Ahora, vamos a buscar x quintas. En nuestra aproximación que tenemos acá arriba, en todos los términos que tenemos acá arriba, no hay nada con x quinta. Entonces, pues no ponemos nada con x quinta. Y sin embargo, si hay con x sexta, que es este de aquí y este de acá. Entonces, ambos son negativos, por lo tanto voy a poner un signo de menos. Paréntesis, ¿quién? Pues x sexta entre 3 factorial. Y a esto le tengo que sumar x sexta entre 6 factorial. Porque acabo de factorizar el menos. Menos por x sexta entre 3 factorial es menos x sexta entre 3 factorial. Y menos por x sexta entre 6 factorial es menos x sexta entre 6 factorial. Y bueno, ahora sí, ya tenemos los cuatro primeros términos de la aproximación de f de x. Entonces, vamos a simplificar. Es 1 más x cuadrada menos 1 medio de x cuadrada, pues es 1 medio de x cuadrada. Eso está muy fácil. x cuadrada entre 2. Y a esto le voy a aumentar a x cuarta entre 4 factorial. Esto lo voy a dejar así para no meterme más problemas. Y a esto le tengo que restar x sexta entre 3 factorial, más x sexta entre 6 factorial. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es simplificar este término de aquí. Bueno, 3 factorial lo dejamos. Y 6 factorial es lo mismo que 3 factorial por 4 por 5 por 6. 4 por 5 es 20, por 6 es 120. Entonces, esto es lo mismo que 120 por 3 factorial. Y bueno, como quiero poner aquí la respuesta correcta, entonces voy a tratar de simplificar y sacar el mínimo común múltiplo acá arriba. Entonces, mejor aquí arriba lo voy a poner todo. ¿Cómo simplifico esto? Pues me queda x sexta entre 3 factorial. Voy a multiplicarlo todo, tanto arriba como abajo, por 4 por 5 por 6. Entonces me queda x sexta entre 3 factorial por 4 por 5 por 6. Y arriba me voy a poner 120. Bien, y a esto hay que agregarle... Esto, todo esto de aquí abajo es lo mismo que 6 factorial. Entonces le voy a poner 6 factorial. Y a esto le voy a agregar x sexta entre 6 factorial. Ya saqué el mínimo común múltiplo, queda 6 factorial. Y esto es ni más ni menos que 121 x sexta entre 6 factorial. Y bueno, por este menos que tenía aquí, me queda menos 121 x sexta entre 6 factorial. Y perfecto, hemos acabado. Ya encontramos los cuatro primeros términos no nulos de la serie de Taylor que aproxima a la función f de x. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video